Ey, soy, 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 hay que ir a romper drones Tienen dos por aquí Vale, uno fuera Vale, ¿y el otro? Se han metido los dos, vale, uno ¿Qué se lo han roto? ¿No lo han roto? Qué raro, qué coño ha pasado con ese de me toce Vale, vamos a ir buscando droncitos Stinky winky Mixi Mixi Era la ala, perro Vale, gente, vamos a la berga Está aún abajo, vale, ya he quedado yo por abajo, eh Y... Vámonos, que nos parten el pukake Vale, recargamos Nos quedamos con esto, vamos a caernos por abajo, gente Por si podemos Por si podemos evitar plantes, vale Hay que tener mucho cuidado, igual cierro por aquí Voy a cerrarme, ya que no me fío de esa parte No me fío del tema del sonido que esté Bu, GTC Vale No hay más, vale, van a entrar con gris por allí Guay, 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 guay Vale, hay una persona ¿Está aquí, verdad? Vale, vamos a irnos un poquito por aquí Vamos a esperar que ese pau balea Bueno, tengo que esperar ya a este tío, eh Ah, bueno, están moriendo todos ¿Ha entrado un tío desde la ventana? Están moriendo todos, nada, tremendo Nada, tremendo Ah, ¿no era esta ventana, tú? Con la cara pensaba que sí, vamos a ver el sonido Vale, pues nada, amigos Me he quedado yo por aquí con Sol y gente Para, pues lo he dicho, para, como he dicho, para ¿Cuántas veces hay que decir? Para, 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 mucho, mucho, mucho Para cuando venga a plantar, ¿vale? Exceptuando una zona de la bomba Que no es, eh No es evitable, que justamente es la de allí La zona tal Pues nada, tremendo el equipo, ¿no? Toma zambombazo Muy buena, amigo, muy buena Vale, pues abajo podré quedarme con Solis Uf, ya Bueno, a ver, me he quedado arriba con Solis Taller, Solis, arriba Aunque arriba lo suyo es que juguemos con Castle Pero Pero ¿Cómo? Vale ¿Qué cambiada está la canción de los Los Tinky Winkies? Los, los Tinky Winkies No, Tinky Winkies era uno Los Teletubbies Tienes, me gusta esta skin La llevo pesta un rat Vamos a ver este, a ver qué tal Me aburro la de quinto rápido, eh Y No, no, no Madre mía, qué liada El pajarito Hubiera quedado guapo el pajar No lo pesta, no Vergas Vale, vamos a quedarnos arriba Y defendemos arriba en solitario Eh, no voy a reforzar Viene tanta arena por drones Aunque te digo Han defendido O sea, han atacado de una manera muy rara Creo que han jugado muy agresivo Y por eso han muerto todos Porque éramos unos maquines Vale, viene desde aquí Vamos a ver de dónde viene Esto ha tocado No estamos mientras Vale No van a salir por aquí Vale, si no salen por aquí El primer indicador es que van a venir por traseras Estaba mucho mejor antes, eh Pero Antes era muy, muy guapo eso, tío Si no se hubiera movido Igual no lo habría visto Vale, van a ir por traseras Eh, vale Vale, ok ¿Hay algo por aquí? Vale, marco esos drones Para que estén Arriba atentos Vale, no hemos reforzado apenas, tú A ver, mi Mi función no es reforzar, eh, gente Eso que quede muy claro Por si luego en el vídeo Directo y tal, lo que sea Eh, no, cada uno es que el drone refuerzas Es que con este personaje no hay que reforzar, ¿vale? Se buscan drones Se quita información Tengo, tengo, tengo No, vale, pues nada Vete tú Tienes pipa Igual me me enchufo yo con esto Vale, está el pavo tonelando ¿Lo marco? Se ha quitado justo Deberíamos igual cerrar aquí Mucho ojito Vamos a cerrar Cerramos y salimos Estamos por trampillas Si no perego granadazo Y listo Necesito asegurarme De ciertas zonas Bueno, aquí no va a haberle No va a entrar nadie Epa ¿Qué coño es eso? Una plancha por la cara, ¿no? Vale, eso es al otro lado Vale, le van a pulsar a mi compa, ¿verdad? Necesito tirarme Corre Hay un tío aquí Nada, pues todo muerto, tío Vale Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, está fuera Pues... La verdad es que estamos haciendo mucho, ¿eh? La verdad Es una maldita locura Lo importante que estamos haciendo en esta partida Atentos Se ven más jugadas como esta Es locura, ¿no? Está... El equipo está volando, tú Eh... Baños Pues unos bañitos y para arriba igualmente Tío, quiero decir Fierro pariente a la verga Vale Vamos a ver, dononcitos Vale Dos por bache Marcamos para que lo sepamos como tal Es una info buena como tal Aunque se pueden cambiar el spawn, ¿vale? O sea, se pueden cambiar Ahora os explico por qué es eso Esa info buena Taratantantan Y porque antes me gustaba más como está hecho Y no tanto ahora Siguen allí a FK, sí Podéis ver a romperlos entre tú y yo Quita, coño Uno Due Tenemos tres de cinco Vamos a quedarnos arriba No hemos hecho demasiado Uy, no hemos reforzado apenas De hecho, no estamos reforzando casi nadie Eh... Me cierro Voy a cerrarme 100% Y si me da tiempo de refuerzo, no es tontero Si os dais cuenta, no ha reforzado ni el tato Vale Por cierto, ¿por qué era mejor como estaba antes el tema de los respawns de los drones? Porque antiguamente Eh... Para la gente que no lo sepa Por donde tú salías con el drone Es donde tú ibas a salir O donde tú elegías el respawn Era donde tú ibas a salir ¿Vale? Perdón, es donde tu drone salía ¿Qué coño? ¿Qué coño? Pero bueno Eh... El... El... ¿What? ¿What? Vamos a cerrar aquí, yo creo, ¿no? Me voy a desabierto Pues la verdad es que esto es muy XD, ¿no? Y no estamos en un rango que digas... No, no Son gente que por lo menos tiene manos, ¿eh? Y hasta pies He escuchado ningún rapper Digo, un rapper solo es posible en una posición Dentro de izquierda-derecha Aún tiene por qué Porque se ha cargado la cámara Puede haberlo hecho desde el otro lado Pues muy XD, ¿no? La verdad Al menos hemos matado a alguien Puedo decir Fierro pariente a la BR No Pues, pues, pues Muy bien, la verdad Pues muy bien, ¿no? Un droncito por ahí Que raro, ¿verdad? Voy, amigo, voy Vamos, vamos Vamos Rospete, hombre, rospete No hay problema Vale, vamos a encontrar Perfecto Toilets Ok Una pasada Que ha sido todas Ese solo Gracias Literalmente No sé que ya se ha quedado, ¿eh? Chucho Que no te escucho No me olviden Si he saltado Es porque lo he visto debajo de la trampilla, tío De repente, cuando estoy saltando Veo que está disparando en baños Digo Espérate Que va a pasar por aquí La verdad Tal cual, ¿eh? Si no hubiera saltado por la trampilla O hubiera asomado por la otra Vale, pues muy bien, ¿no? No, de verdad 1-0-1 Muy bien Un atacante Joder, pero la verdad es que he hecho mergas en esta ronda, tío O sea, creo que no ha visto a nadie, ¿no? Estituando a este Si ha sido Si lo ha visto, lo ha matado Estituando a este que no le he dado Esta locura Pillamos así unas juguetonas Unas No me apetece No sé qué pillar Me pillo una No, una osalo Que la he puesto hace poco ¿Quieres que pille una Sofía? Así de De guachiturro Pego pepo en la puerta y para adelante Igual, claro Igual me interesa No, una Sofía 1-5 Perfecto Bien No, aquí esta me va a hacer falta Vale, van a estar arriba Voy a hacer un rusio, gente Vamos 1-0-1 Somos fanáticos de la simetría 1-0-1 Está bien Pero podría ser mejor 1-1-1 Puedo a vista Ah, bueno Ah, está aquí Está aquí Vale Vale, lo malo es que Claro, a ver Fenrir Me va a joder un poco Vale, voy a hacer una cosa Mi plan es el siguiente Primero el respawn No va a ser que esté mal Efectivamente Estaba mal Vale, principal Pepo la puerta Subimos escaleras Meto Pepo hacia la zona de fuente Y meto por fuente Vale No se van a esperar que esté pushando desde ahí O eso que era verdad La verdad es que mis planes son una locura en mi cabeza Vale, bien Grande Namizakis Bonito nombre Caramelo, caramelo, caramelo Quiero caramelo Vale, venga, va Al lío Hostia, tengo sedax Mamma mía Ay, que no quiero el sedax Mamma mía Pero que esto era la fiesta de la salchicha Yo era el pan Joder Era Cuánta gente había aquí Perfecto, perfecto Ah, bueno Había otro más, ¿eh, gente? Había otro más Eran dos Era el moz y el otro No pasa nada Vamos a estar haciendo todo el rato lo mismo He tardado mucho Por el tema del puto sedax, tío Es que no sé si está puesta esa opción La que dijeron que van a poner Como muchas otras cosas que dicen Y luego Full bergas, ¿no? La opción esta es que Para coger el sedax Puedes pasar por encima y tal Vale, y lo coges Automáticamente Pues eso supone que no lo han puesto Pero eso Me he acordado después de decir Vale, no, no No lo he cogido Es que lo he cogido a otro Le dieron fierro al pariente Me dieron, me dieron La verdad es que te lo juro, ¿eh? O sea Digo, vale, me cargo a este Digo, ¿cómo de cerca van a estar los otros? Me esperaba uno No me quedaste En cuanto he visto que disparo al de la derecha Y luego a salvo de la izquierda Digo, pues valimos madre, ¿no? Van yo bien, ¿y vosotros? Lo que no sé Es porque me ha dado a mí el sedax O sea, era Para la gente que no lo sepa O recordatorio El sedax se da Automáticamente y aleatoriamente Por orden de importancia O por orden de ¿Cómo decirlo? Sí, de importancia de grupo ¿Vale? Por ejemplo Lo primero que va a llevar el sedax Son los hardbredgers En este caso es Zermate Ace, Ivana Igual me habría que entrar dentro de ese grupo O entrar dentro de otros En plan de soporte y tal Me la da a mí por la cara Y no sé si... No sé por qué Vale, van a trabajar Vamos a entrar por dobles Perdón, también está haciendo un poquito de tiempo Para justamente escuchar, ¿vale? Igualmente, muchas gracias por la suscripción A Namizaki Gracias, ¿vale? Agradecido, panita A ver esa suscripción Aquí, por la cara Vamos a cambiar, ¿vale? Cambiamos Vale, cambiamos Tenemos un Zermate Con una Pen Podemos entrar fácilmente por aquí ¿Están aquí abajo? Vamos a cambiar ¿Está un kill a un doble door? ¿Ve qué es eso? Task Force Venga Cuidado, amigo Vale, acaba con él Vale, ¿cómo tenemos esto? What? La, la, esto Por la cara No me he hecho bien el Fastpick Por la cara ¿Y Zermate? ¿Dónde viene? La verdad es que es el típico Zermate Que va a andar cruzando, tú Vale, vamos a ver aquí ¿Qué tal? Ok No voy a pensar, mate Voy a meter por aquí, pues ¡Iras, pues! Esto para ti ¿No puedes entrar? Pues, la penas ¿Te lo vas a cargar? No, no se lo carga No debe haber nada ¿Ha entrado ya? Ah, que ha entrado ya Vamos a meter nuestra presión por aquí Vale, casi muerto, perfecto ¡Viva! No hay nadie que va a sacar Al menos lo has hecho Un par de depósito Un par de depósito Un par, board No Un par de depósitos ¿George? ¿Este es el mío? ¿És eso Cyc? No hay Wakil Aysai vino más dentro y he dicho, digo, one more inside, no me suena, verdad, los disparos vienen de fuera, no me la contes, oye, pues buena partida, al final, verdad, sí, sí, más, sí, buen equipo, sí, más. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí, no te preocupes, lo entiendo, ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes, mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal, y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal, sí, como te lo digo, venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh, pero dale, que te veo, te veo.